Armando Benedetti salió del país y no declaró sobre financiación de campaña Petro presidente. Benedetti debía comparecer en calidad de testigo sobre el tema de la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Este jueves 3 de agosto en horas de la mañana se suspendió la segunda citación a declarar ante la fiscalía del desembajador Armando Benedetti porque se encuentra fuera del país. Benedetti debía comparecer en calidad de testigo sobre el tema y la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro a raíz de los audios revelados en los que hacía fuertes reclamos a Laura Sarabia. Y es que el desembajador Armando Benedetti por consejo de su abogado David Benavides habría tomado la decisión de no hablar respecto a los audios en donde habló de 15 mil millones que habrían ingresado regularmente a la campaña. En las grabaciones aparentemente el ex embajador da a entender que tiene información sensible sobre la campaña y le reclama a Sarabia por el trato que ha recibido de ella desde que llegó al gobierno. Descontento de Benedetti hacia su subalterna se originó porque un día que pidió cita en la casa de Nariño según él lo dejaron esperando más de tres horas.